Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien. Yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Géminis. Escuchadla si tenéis a Géminis como signo solar, ascendente, lunar. Está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todo, os lo aseguro, o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email, que están en mi caja de descripción, contándome todo lo que os sucede. Y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe, amigos. Es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Géminis. Además tenéis en nuestro canal meditaciones, bendiciones, un ritual de bienvenida, de abundancia, en este 2024. Nuestros guías están presentes y voy a deciros que hace unos días tuve un sueño donde estaba el arcángel San Rafael y San Rafael está en ti, en los enamorados. ¿Qué hay para ti, Géminis? ¿Quién quiere bailar contigo? ¿Hay un arrepentimiento? ¿Una persona que te espía? ¿Quién es tu pareja, tu ex, tu alma, llama? Sonríe tu persona cuando está cerca de ti, te ve a través del mundo, otros países, pueden ser continentes, Géminis. El amor nos hace encontrarnos y no importa en qué país, donde hayamos nacido, qué hagamos. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor, para saber qué ocurrirá, cómo manifestaréis, qué siente tu persona, qué mensaje necesitas escuchar. Porque el tarot no solamente va a responder qué siente mi persona, sino qué vas a hacer tú para conseguir tu sueño, qué es mejor para ti y cuándo aproximadamente. Géminis, muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y empezamos. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Géminis, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Géminis, ¿qué le depara Géminis en el amor? Géminis, en esta semana de enero y próximos tres meses. ¿Quién es esta persona para ti? El sol, amigos. Arcano mayor número 19, Leo. Leo, estoy naciendo y ¿qué significa nacer? Como si tuviéramos el juicio final, ser otra persona. Mucho mejor, un renacimiento, como si estuviese en el agua, en el útero de mi madre. Amigos Géminis, porque esta persona sí se siente conectada a ti. Y puede no saber, como os he dicho el concepto, almas, llamas, pero tú eres para mí. Y hay un deseo, una manifestación y un cumplimiento con la carta del sol. Porque es mucho más que nacer o que haya una relación, sino estoy despertando espiritualmente a ti. Géminis, en el agua sonrío contigo. El sol, Leo. Ya encabezando esta lectura, una persona que te puede gustar mucho. Buenos modales, educación. ¿Qué es lo que siente o qué le depara Géminis en el amor? En esta chacra del corazón, amigos. ¿Qué le depara Géminis en el amor? En esta semana, de enero, un emperador. Energía masculina muy dominante. Aprendizaje. Remontar, amigos. Siete de bastos. Algunos juntos en este momento. Otros, como almas, llamas. Habéis estado en caminos de separación. Chacra del corazón. Cada latido, cada corazonada que tú sientas es especial en ti y por el cual nosotros nos unimos. El corazón ha sido siempre muy importante relacionándolo con el amor. Aunque sabemos, Géminis, que el amor nace y está en nuestra mente. Pero, ¿y si tú caminases descalzo, sintieses cada pálpito que también te manda, sincroniza esta persona para ti? A través de ti, a través de la tierra, haz una meditación con el chakra del corazón. Yo despierto a ti. Tú a mí, a través de tu centro. El emperador es Aries, arcano mayor número 4. Tú aprendes, lees, estudias, ves lecturas. Haces algo por tu cuenta y por tu vida. Tus propósitos. Tu transformación, tu sabiduría llena a este emperador, a esta persona con una energía dominante masculina. Porque también lo tenemos en estos siete bastos con Leo. Fuego. Amigos, mientras que vosotros estáis viendo lecturas, os compráis libros, escribís, esta persona está tras de ti. Hay una cita, un nacimiento y puede ser con alguien nuevo o con alguien que ya conozcas. Géminis, el emperador es Aries. Leo de nuevo, remontando. Una pareja que te lleva hasta el cielo, despertando con la carta del sol y el emperador. Alguien fuerte, sensible, de buen corazón. Siete de bastos. Si ha habido dificultades, separaciones, otras personas. ¿Qué me importa a mí? Para remontar este vuelo y obtener mi victoria e irnos a un viaje juntos. Porque hasta estos globos que vosotros veis en capa 12, amigos, hablan de muchas personas, parejas, novios, que se van de luna, de miel. Remontar el esfuerzo vale la pena. Leo. ¿Y qué más? Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana? Géminis, cómo no, ya lo sabíamos, ¿verdad? Géminis. Lo sabíamos porque os lo he dicho, amigos. Los enamorados, Arcángel San Rafael, el dos de copas, Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor? En esta semana de enero y próximos tres meses, esta persona y tú, os gustáis mucho, os amáis, hay respeto. Tengo la carta del mundo, amigos, no todas las personas que os habéis conocido o que sois pareja, habéis nacido en el mismo país. Algunos estáis viviendo en otro, con la carta del mundo y los enamorados. Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor? En esta, ¿quieres bailar conmigo? No necesito nada más. Dios no está jugando con nosotros y no queremos creer. ¿Por qué? Porque no siempre todo va a ocurrir rápidamente. Y eso nos hace perder la fe. Géminis, ¿o la tenemos más fuerte todavía? Porque yo tengo fe. Y tengo fe y he tenido que estar mucho tiempo para estudiar, para poder aprender como vosotros. En oficios, trabajos. Y tengo fe porque lo veo, amigos. No os he dicho, y esto es verdad. Hace unas noches, dos, tres noches, tuve un sueño. Había seres espirituales y podía sentir esa energía. Y estaba en el alcance de San Rafael. ¿Qué mensaje tenía que darme? Un mensaje de que está aquí con nosotros. Los enamorados. Desde el comienzo, amigos. Brillando con el sol. Aquí está. El dos de copas. Mi amor. Géminis. ¿Qué voy a decirte? Que salgas con esta persona. El sol, chakra del corazón, abre tu corazón. Porque no es lo mismo sentir que abrirlo. A veces, nuestros miedos también nos impiden estas relaciones. Venus en cáncer. Matrimonio. Una persona estable para ti. Muy amorosa. Es muy, muy cariñoso o cariñosa. Géminis. Dios. Ya sabéis que cuando tengo esta carta, porque no me voy a adjudicar yo una frase que no sea mía. Dios no juega en los dados. Este. Qué maravilla. Número 10. Es Sagitario. La rueda de la fortuna. Géminis. Dios y tus guías. El dios Anubis, que también está en esta rueda de la fortuna. Han preparado tu destino para que te encuentres con alguien otra vez. O sea, alguien nuevo. O que venga desde el pasado tu pareja. Esta persona y tú no os vais a encontrar por una coincidencia. Sino por el destino. Caballero de copas. Me gustas. Estoy enamorado o enamorada de ti. ¿Cómo te lo digo? Que quiero estar contigo el resto de mi vida. Dios, esta lectura es maravillosa. Acuario y Pisces en el caballero de copas. O un romántico con esperanza. ¿Y quién se sube a los globos Géminis? Una baraja que no es mía. Y tenemos aquí los globos. Amigos, Capadocia. ¿Cuántos habéis estado en Capadocia o en Turquía o en otro país románticamente? Porque si no, Géminis, podría haber un viaje para vosotros en globo. Un globo de amor. El mundo. Estoy mirándote, Capricornio y Acuario, el número 21. No dejo de observarte, de saber lo que haces, de tus trabajos, del oficio que tú tienes, Géminis. De lo mucho que te has esmerado con el mundo, los fans, tienes además muchos. Les encanta, ¿sabes por qué, Géminis? Os conocéis a vosotros mismos. El aprendizaje. Alguien dijo Que para conocer a un buen Géminiano o Géminiana, solo había que preguntarle. Porque Géminis tiene un vasto conocimiento. Y tú eres de aquellas personas, Géminis, que siempre estás buscando. Y si alguien quiere soluciones, tú las tienes. No importa el tiempo que te pases. Ni en Internet o en construir algo. Lo vas a hacer. Aprendizaje. Los enamorados. Los fans. Hay alguien por Internet. O los dos estáis conectados a través del mundo. Eres tú, Géminis. Sabíamos que iba a estar aquí. Que el arcángel San Rafael nos iba a llevar a un destino. Entre tú y yo, el rey de copas. Escorpio. Amigos, un rey muy cariñoso en la intimidad. Puede que esta persona mantenga un bajo perfil. Cuando se muestre a otros. Que de repente no lo diga todo. Es alguien que le gusta mantener ese equilibrio. Ser bien visto o bien vista. Pero cuando te digo que me gustas. O que te quiero. ¿Ves aquí cómo te protejo? Amigos, las manos. Las de vosotros dos. En unos zapatos. Que tú subes junto a los míos. Con un baile muy bonito. Puede haber citas. Llamadas entre vosotros. Los Géminis. Vas a lanzarte. Los enamorados. Estáis aquí. Con un baile muy romántico. Es papá o mamá. Esta persona. ¿Tenéis hijos? Es lo que pone esta tarjeta. Papá o mamá. O alguien que se haya separado. Divorciado. Divorciada. Yudos. Hay amor para todos. El destino se cruza con Sagitario. Y estos globos. Escorpio. En el rey de copas. Capricornio y acuario. En el mundo. Y acuario y piscis. Y Venus. Dos de copas. Caballero de copas. Géminis. Quiero que me digáis en comentarios. En qué os sentís identificados. ¿Quién es esta persona para vosotros? Si que deseáis. Activa la campanita. Suscribíos. Poned un like. Y decidme. Todo aquello que vosotros queréis. Amigos. Nos inundamos de emociones. Y palabras positivas. De cariño. De mensajes que pueden llegar para ti. A través de la carta del mundo. Vamos a hacerlo mejor. Géminis. Parece que eres más joven. ¿Alguien te lo ha dicho además? Tu innata curiosidad. Le atrae a tu persona. El conocimiento que tienes. Se podría quedar escuchándote. Mucho tiempo Géminis. Eso le gusta mucho de ti. Tu faceta pasional. Con los enamorados. Que miras hacia el cielo. ¿Hacia quién? El cielo. El alcángel del aire. San Rafael. En el aire y en el cielo. Estamos tú y yo Géminis. Qué lectura. Si viene con un mensaje de amor. Abrid. Tened ya ese chakra del corazón preparado. Gracias. Y hasta la siguiente lectura. Y que así sea. Con el alcángel San Rafael. Bendito y gracias. Besos para todos Géminis. Gracias.